... Soy Javier Moneris, delegado de NOCAR, en el noroeste argentino. Estamos acá en el torneo internacional organizado por Cecilia Montenegro, volviendo a juntarnos con esta familia que es NOCAR, agradecido de poder participar. Hoy traemos dos grandes atletas, campeones argentinos, Marcela Moreno, David Ibañez. Quiero aprovechar esta oportunidad para contarles que el 12 de noviembre, en mi ciudad, mi ciudad natal, la ciudad de Concepción, Tucumán, vamos a organizar el Sudamericano de NOCAR, un torneo importantísimo. Creería yo que el más importante de la Argentina es de NOCAR, orgulloso puedo decirlo, por la convocatoria que tuvimos el año pasado, así que se van a medir los mejores atletas de la Argentina, va a haber asegurados 30.000 pesos en premios y muchísimos más, si la gente nos acompaña, así que orgulloso de poder participar en esto, orgulloso de poder poner a Tucumán en lo que es el culturismo a nivel nacional, y los esperamos a todos, bienvenidos.